Santa Brígida de Suecia, también conocida como Virgita, fue una mujer de fe extraordinaria que vivió durante el siglo XIV. Fue mística, visionaria y fundadora de la Orden de Santa Brígida. Hoy, en el 23 de julio, celebramos su día y recordamos su vida extraordinaria y contribuciones a la iglesia. Nacida en 1303 en una familia noble en Suecia, Brígida se casó a una edad temprana y tuvo ocho hijos. A pesar de los desafíos del matrimonio, permaneció fiel a su fe y pasó gran parte de su tiempo en oración y contemplación. Después de la muerte de su esposo, se dedicó por completo a la vida religiosa y fundó la Orden de Santa Brígida, que se enfocaba en la oración, la contemplación y el servicio a los pobres. Santa Brígida era conocida por sus visiones y mensajes proféticos que recibía de Dios. Estas revelaciones a menudo estaban relacionadas con la vida espiritual, la necesidad de reforma dentro de la iglesia y la importancia de la compasión y la misericordia hacia los demás. Trabajó incansablemente para promover estos mensajes y alentó a otros a abrazar una vida de santidad y servicio. Como testimonio de su santidad, Santa Brígida fue canonizada por el Papa Bonifacio IX en 1391, sólo 28 años después de su muerte. Hoy es la patrona de Suecia, Europa y viudas. Su vida sirve como inspiración para todos aquellos que buscan profundizar su relación con Dios y vivir una vida de fe, amor y servicio. En este día especial, recordemos a Santa Brígida de Suecia y pedimos su intercesión en nuestras vidas. Que seamos inspirados por su ejemplo de fe, amor y perseverancia. También oremos por el crecimiento y prosperidad continuos de la Orden de Santa Brígida y las muchas comunidades que sirve.